Cuando era niño, mis padres me enseñaron que tenía que hacer la señal de la cruz cada vez que pasaba por una iglesia. En ese momento no sabía por qué tenía que hacerlo. Sin embargo, lo hacía. A veces lo hacía rápido, otras veces lentamente. Y cada vez que tenía que hacerlo, experimentaba una sensación de reverencia. Para mis padres, hacer la señal de la cruz tenía que ver con la idea de reconocer la presencia de Dios en un espacio sagrado y también era una costumbre. Entonces, a medida que pasaron los años y comencé a saber más de la fe, pude entender que la señal de la cruz estaba conectada con Jesucristo en la cruz, su pasión, muerte y resurrección. Y que la señal de la cruz, más que ser una costumbre familiar, era un signo que me transportaba y recordaba el misterio pascual. Este domingo no es un domingo más en tu semana, ni una celebración por tradición o costumbre familiar. Es el domingo de Ramos. Con el domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa o Semana Mayor, la cual incluye la celebración del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy escuchamos la lectura de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén y también escuchamos la narración de su pasión y su muerte en la cruz. Dicha narración expone a un pueblo que experimenta sentimientos encontrados. Por un lado, escuchamos el Josana que reconoce a Jesús como el Rey y el Salvador. Y por el otro lado, escuchamos ese frío, crucifícale, que condena y juzga injustamente. Que el Espíritu Santo te ayude hoy a meditar en las últimas horas de la vida de Jesús y que escuches los sentimientos que tu corazón experimenta y la manera en que respondes ante tu propio sufrimiento y ante el sufrimiento de tu prójimo. Gracias. 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 Gracias.